¿Qué pasa con las redes sociales? Luego, poco a poco, vayan viendo o desarrollando que esas redes sociales también pueden utilizarlas en las aulas y que se vayan trasvasando los papeles o los roles que juegan en las redes sociales de un lado a otro sin que ni ellos ni nosotros los podamos, vamos, que no sea tan drástico el cambio. Ahora estamos en el aula, luego estamos en casa y en la red social, pues vamos a utilizar la red social para comunicar esos otros mundos, sobre todo. Luego hay otro punto muy interesante que los alumnos hasta ahora con las enseñanzas clásicas pues estaban sirviéndose de los conocimientos que le daban los profesores, mientras que ellos no generaban ningún tipo de desarrollo con esos conocimientos, sino que solo los absorbían y luego los devolvían cuando llegaban los exámenes. Cuanto mejor fuera la devolución, pues mejor sería la nota. Pero ahora lo que se intenta es que el profesor, los alumnos, sobre todo los alumnos sean vasos comunicantes y que esos conocimientos fluyan de un alumno a otro y que se vayan más o menos asimilando por caracteres a lo mejor los conocimientos de otra forma. En primer momento hemos creado una comunidad dentro del aula en la que participan todos los alumnos. Todos los alumnos ahora en estos primeros momentos sí es muy importante porque, claro, nosotros nos dedicamos tanto a los conocimientos como también a la educación en el medio informático o en internet. Por ejemplo, es muy curioso que yo les tenga que decir la distinción entre un perfil propio, que es el que tienen por ejemplo en una red social más o menos que utilizan ellos para relacionarse con sus amigos, y el perfil que puede ser el oficial, el oficial que ellos van a ir generando a lo largo de su vida. Entonces esa distinción a ellos les crea todavía algún problema porque no saben qué poner, no saben qué... Es decir, les cuesta mucho incluso decir sencillamente yo soy un alumno de un cuarto de la ESO, que estoy estudiando estas asignaturas y he elegido estas asignaturas porque me gusta o porque tengo estas intenciones. Les cuesta mucho decir eso y yo lo que he notado es que les tengo que ir empujando en esas cosas tan sencillas. Luego también los alumnos son muy dados que ellos dicen, bueno, subimos fotos de amigos, subimos fotos de... Pero luego cuando les dicen, no, no, es que este trabajo que estás haciendo lo puede ver mucha más gente de la que estamos aquí en el aula o lo puede ver mucha más gente de la que soy yo, que yo soy a lo mejor el que lo tengo que evaluar, que vas a hacer un trabajo que lo va a ver mucha más gente. Pues eso es un poco... a lo mejor en lo que los tenemos que ir acostumbrado en realizar ese tipo de trabajo y en utilizar esa. Y eso es lo que más me cuesta porque lo tienen que ir asignando. Llevamos casi 10 años ya con la introducción de nuevas tecnologías en las aulas. Empezamos con la red de todo el centro, poco a poco fuimos creando red en los edificios que tenemos más cercanos de las aulas y luego poco a poco la habíamos ido extendiendo. El siguiente paso ha sido, además de crear la red, pues el crear plataformas o herramientas para que los profesores y los alumnos se sirvieran de los contenidos. Y como comentábamos hace un poquito, pues hace 5 años pusimos la plataforma Moodle en marcha. La plataforma Moodle podía ser un paso intermedio entre el plan que tenemos ahora de llevar el aula a las nuevas tecnologías y de las nuevas tecnologías ya desarrollarnos un poquito más dentro de las nuevas tecnologías como podía ser ahora introducirnos en las plataformas de web 2.0 o en las próximas que vengan para acercar más las enseñanzas clásicas o las enseñanzas normales a Internet y para utilizar las herramientas lo más cercanas a los alumnos posible. Aquí siempre hemos tenido tendencia a que todo lo que llegaba por Internet o así más o menos extendía ampliamente pues se pudiera utilizar, pues no sé, en la web del centro, puede ser más bonita o más fea pero que integrara una serie de utilidades. Por ejemplo, pues yo que sé, no solo la simple foto del viaje de estudio sino que pudiéramos utilizar YouTube como, pues para decir lo que pensábamos o para decir estos vídeos nos gustan y otros vídeos no nos gustan porque no los ponemos aquí. Luego también tenemos, pues el script que lo utilizamos para dejar documentos que los padres pueden utilizar tenemos la plataforma Moodle enlazada con la página web tenemos un blog que también lo utilizamos para las noticias también tenemos, pues además de las consultas de faltas de asistencia de los padres pues también utilizamos Twitter, o sea que normalmente todo lo que surge en Internet o bueno, que podamos utilizar, pues lo vamos agregando a la página web y de alguna forma lo utilizamos unas veces esta más actualizada y otras veces menos pero bueno, es poco a poco.